Bueno, como comentábamos en la convocatoria, hoy venimos a hablar de los presupuestos que nos han presentado tanto del Parlamento, de la Casa como del Alarteco y que pretenden ser aprobados este viernes en la Comisión de Reglamento y Gobierno. El presupuesto del Alarteco depende casi en su totalidad de lo que le asigne el propio Parlamento Vasco y este presupuesto ha sido recortado año tras año, desde el año 2009. El recorte total de ese presupuesto en este periodo, desde 2009, ha sido de más de medio millón de euros. Esto representa más o menos un recorte de un 11% en lo que lleva desde 2009. La propuesta que se nos ha presentado en este año 2017 vuelve a traer otro recorte, a poner otro recorte encima de la mesa, que es medio punto más de recorte sobre el presupuesto del Alarteco. Sin embargo, lo que vemos año tras año es que las memorias del propio Alarteco nos indican que el número de quejas, reclamaciones y casos que atienden se incrementa. De hecho, se hace de un modo muy notable. Este año, o en 2016, el Alarteco realizó un 23% más de actuaciones que en 2015, a pesar de los recortes presupuestarios que están sufriendo. Desde el Carrequín Podemos consideramos que esta situación es insostenible y que, en un momento de crisis como este, en el que la ciudadanía está exigiendo más respeto a sus derechos y, cuando más necesitada, está de apoyo, no puede ser que se esté recortando de esta forma el presupuesto del Alarteco, que al fin y al cabo es la institución que tiene que velar por el respeto a la ciudadanía y que más reclamaciones recibe por parte de la ciudadanía. Esto nos parece intolerable. Y... Irritarro... Irritarrog, arartekorri, geroz eta, kesu eta, eskaera geiago, el arrasten dizkiogu. Erakunde oso garrantzitsua da, baina urtero urtero gutxituz doaz arartekoak dei guztioriek erantzuteko eskura dituzten baliabideak. Es David Escoa. Horrexagatik, el carriquín Podemosek suzenketa aurkestudie legebiltzarreko aurrecontuei, arartekoaren aurrecontua legebiltzarrekoaren menpe dagoelako, y a bere oso tasunean. Como comentaba, por todo esto hemos presentado una enmienda al presupuesto del Parlamento para que se incremente la partida presupuestaria que recibe el ararteko. El incremento presupuestario que proponemos es de 60.000 euros. Sería revertir el equivalente a un poco más que los recortes de los últimos tres años. Como veis, 60.000 euros no es una cantidad desorbitada de aumento del presupuesto del ararteko. Por ello mismo, confiamos en que esta propuesta cuente con el apoyo del resto de grupos, ya que sería difícilmente explicable que no aceptaran una subida de 60.000 euros en el presupuesto del ararteko. De gastos del Parlamento, que en este momento son difícilmente defendibles, como pueden ser, por ejemplo, comprar entradas para espectáculos para los parlamentarios, flores y plantas o felicitaciones navideñas. Son gastos superfluos y que consideramos no procedentes y que consideramos que, si no hay dinero para el ararteko, para que el ararteko atienda a las quejas de la ciudadanía, pues desde luego no lo puede haber para invitaciones, para espectáculos y flores. En todo caso, queremos dejar también muy clara una cuestión. Creemos que la cultura, sin lugar a dudas, hay que apoyarla, pero deben hacerlo los departamentos de cultura de las instituciones y en base a criterios técnicos y criterios profesionales. Esa no debe ser la labor del parlamentario y menos plantear hacerlo comprando entradas para compromisos institucionales que son perfectamente considerables como un privilegio por ser simplemente un cargo público. ¡Gracias!